Unión y Progreso Social llega a las elecciones del próximo junio con un importante armado político en la zona este de la provincia. Hemos completado las candidaturas en los seis municipios, creo que nos va a faltar Burrullaco. De las 50 comunas, 41 vamos a tener candidatos presentes. Y lo más importante de todo, el acompañamiento, el apoyo, el cariño de la gente, en esta idea de haber encontrado un candidato nuevo, distinto, no contaminado. Yo hace poquito estuve en Simoca con la candidatura de todas las comunas del interior de Simoca y la gente nunca votó un candidato conocido. Un dato es ese. La gente en los ralos me decía, mire Mario, la primera vez que vos me elegí, no por la boleta, lo elegí por la persona. Esta es una campaña muy austera, el este es muy complejo de caminar, las distancias son enormes, los caminos están destruidos. Y lo otro que hemos encontrado es que hay un común denominador en los pedidos de la gente. Agua, agua potable, un tema. El otro tema es el tema de los caminos y el otro tema es obras de infraestructura por el tema de las inundaciones. No es tan solo la Madrid, no es tan solo Granero, también es Simoca, también es Leales.